Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento Como cada lunes vamos a ver que cositas se van a ir de juego, que cositas van a llegar, porque hay cositas bastante interesantes Así que os recomiendo echarle un ojo a este vídeo, de verdad, para estar más que preparados Así que vamos a empezar, vamos a ver los eventos que desaparecerán, que son los siguientes Desaparecerán los impacts de Yugito Ni, Hanzo, el tercer Raikaga, mira, esto me va a ayudar para un poquito más adelante Y también desaparecerá el evento de Hiruzen Salutobi, que sabéis que últimamente no estoy subiendo las emergency missions nuevas Y es que ya sabéis que son muy sencillitas, antes solía hacerlo, incluso cuando los eventos eran muy sencillos Traeros los eventos, pero creo que son vídeos que no ayudan a nadie, literalmente Y que para traer vídeos por rellenar creo que mejor ni traerlos Así que disculpadme por ese aspecto, por si alguna persona le hiciese falta, pero vamos, lo dudo muchísimo Pero bueno, también desaparecerán las emergency missions de Chiriku, de Kakashi y de Jirobo Que no, no lo he farmeado Ultimate, disculpadme por no completar el meme Pero es lo que hay, no dispongo de tiempo infinito Si dispusiese de tiempo infinito seguramente lo hubiese hecho Pero vamos, que no, no, no era el caso En fin, se acaba la Qualifier League Para toda la gente que se ha quedado fuera Y si, os habéis quedado fuera, si no os habéis clasificado ya Y esto lo digo con toda la pena de mi corazón Porque de verdad, lo siento Porque el Minato al final sí que resulta ser un New God of Blazing O sea, el Minato es una auténtica bestia Mañana tendréis seguramente su análisis O pasado, porque mañana seguramente haya novedades desde Japón Y pasado tendréis el análisis de Minato Porque recordad que aún no ha salido su arte Su arte básicamente está, esa silueta Pero imagino que ya mañana, cuando lo repartan en la versión japonesa Como recompensa de la 5K League Ya podremos ver su arte y ya lo podré analizar Porque ya os digo, no me gusta hacer un análisis Si no puedo cubrir todas las características del personaje Y a pesar de que esté toda la información del propio personaje Si no está su arte Yo prefiero esperarme un poquito más Pero bueno, para toda la gente que se haya quedado fuera Porque ya no se puede entrar a la 5K League Y lo siento, porque no conseguir a ese Minato Es una putada enorme Y os recomiendo que os clasifiquéis igualmente Se clasifica súper rápido Como veis, yo con un total de Vamos a verlo 28 partidas Bueno, 29 partidas 28 victorias Y una derrota de nuevo Vosotros igual podéis tener que A lo mejor perder alguna más Porque vuestro equipo no sea tan potente como el mío Pero no pasa nada, de verdad Recordad que perder partidas no os quita puntos Y que lo importante es clasificarse Clasificarse en tier ese rango 10 Porque mañana, a todas las personas Que nos hayamos clasificado en tier ese rango 10 Hayamos entrado a la 5K League o no Tendremos 40 perlas en la box Y esto no se puede perder Porque son 40 perlas 40 perlas por prácticamente echarte Una tarde jugando Porque es una tarde Así que de verdad que os lo recomiendo 100% Mañana terminará la Qualifier Bueno, mañana Hoy a las 5 de la mañana Terminará la Qualifier League Y mañana entrará el periodo de entrenamiento Hasta el viernes Que tendremos el inicio de la 5K League Así que tendremos unos cuantos días Para probar equipos Debido a que mañana Recordad Entran también los Limit Breaks De Hashirama y de Madara Personajes de Limit Break Perdón Personajes de Blazing Bass Que en su día fueron Auténticas bestias Y que de verdad Tengo muchas, muchas, muchas ganas De probar Aquí tengo al Hashirama No tiene hecho el Blazing Awakened Porque últimamente Como ya en PvP No se podía utilizar Lo estaba utilizando para PvE Porque es una cartaza increíble Con todos estos dupes Pero también está por ahí El Madara Skill Que es otra auténtica cartaza Que me interesa muchísimo La verdad es que lo infravaloré bastante Porque no le suben mucho las estadísticas Etcétera Pero me estuvo explicando Raptor Que con la suficiente subida de estadísticas Que le ponen a la velocidad El personaje va a ser prácticamente capaz De hacer una rotación completa Sin ser vulnerable Después de haber tirado el Jutsu Porque si no recordáis mal Este personaje con el Jutsu Lo que hace es que te da Una nulificación De los siguientes Jutsus que recibas Durante tres turnos Esto quiere decir Que sí que es cierto Que en muchas ocasiones Van a pasar tres turnos En ese tiempo Pero ahora este personaje Corre más Y es posible que adelante Algunos de los rivales Y si esos turnos Y si en esos turnos Esos rivales No son capaces de tirarte algún Jutsu O sí que son capaces Los vas a tanquear Pero cuando ya les llegue El siguiente turno No los vas No van a poder pegarte ya Porque ya tendrás Tendrás otra vez tu turno Y podrás proteger a este personaje Barra volver a tirar el Jutsu Porque te haya saltado quizá Este dupe Que es bueno Solo un 10% Pero te puedes saltar O cambiar Y aprovecharte De tus maravillosas pasivas Que son la reducción de daño Que es de un 20 de field skill De un 15 a un 20 de field skill Y un 20 de body skill Tengo muchas ganas De probar a estos dos personajes A los dos Y lo probaré Así que ya veremos Ya veremos que tal sale También obviamente saldrá su banner Que no recuerdo ahora mismo Las características que tenía Pero vamos Es un banner típico De los personajes del mid break Creo que era un total de 4 steps 4 steps 180 perlas Si no recuerdo mal Para tirar el full steps Y no sé si recomendaría tirar Yo creo muy seriamente Que no Recordad que Entiendo Lo veremos mañana En ese tipo de banners Están todos los personajes Que han recibido el mid break De los de PvP Es decir Estarán Naruto y Sasuke Estarán Gaara y Rock Lee Lo cual lo hace un banner interesante Pero Mucho cuidado con eso Ya sabéis Que se acercan eventos interesantes Así que Mucho mucho cuidado con eso Pero bueno Vamos a hablar de las Emergency missions E impact Que aparecerán mañana Que obviamente Uno de ellos es como celebración Para los jugadores veteranos Y es que tendremos El nuevo evento Emergency missions Esta vez sí Esta vez no nos hagan esperar Un total de unas Auténticas barbaridades de semana Para tener El evento de Hiruzen Tal y como lo tuvimos En la versión japonesa Ha salido la semana pasada Pakura Y lo tendremos esta semana Y eso se traduce En un input de perlas Bastante interesante Otras 30 y pico Básicamente con el tema De los drops Y demás Así que Nice Tendremos a Pakura Tendremos también a Hanzo Tendremos al cuarto Raikage Tendremos a Shoku y Ro Y por último A Zetsu Personajes bastante mediocres Incluso para vosotros Para mucha gente Pakura le parece Un personaje muy mediocre Sigo diciendo Igual me extralimité En el análisis Eso lo reconozco Porque lo que me da rabia Es que la gente haga El tema del Abuse del clickbait Y esto lo diré siempre Y no me gusta Os lo prometo Que no me gusta Supongo que es por mi forma De hacer las cosas Pero la cosa es que Me parece un buen personaje No un top tier Obviamente Volvemos a lo de siempre Es un personaje De Merchants y Mission Pero tiene un ultimate Muy buena En área Que con unas pasivas Con unas pasivas En la propia ulti Que son muy buenas Que eliminan Perfect dodge Eliminan barrera O sea Eso es raro de ver En un personaje Free to play De verdad que Es muy bueno Así que No infravaloremos las cartas Y luego tenemos por ahí Los impacts Que serían Mastermind of Calamity Que es básicamente El rank SS Del hombre mascarado Una mierda de impact Increíble Que es super tedioso De farmear No nivel Kisame Porque no es nivel Kisame Y luego de Hour of Revival Que es el de Madara con un solo Rine Que bueno No es mala carta Sinceramente Así que Vosotros decidiréis Farmearlo Yo no tengo mucho Que farmear esta semana Básicamente lo único Que haré Será pasarme Las condiciones De victoria De Pakura Y tener su personaje Con todos los dupes Y ya está Y luego intentaré Centrarme en el tema Del ninja road Que sabéis que Ayer estuvimos en directo Estuve farmeando Unos cuantos Unos cuantos ninja roads Y ya tengo Una acquisition Stone shard Lo cual es bien Pero obviamente Hay que farmear Todas las demás A pesar de que Este ninja road Sea pesado Porque es pesado Por el mapa número 9 Lo intentaré hacer Porque de verdad Os lo recomiendo a todos Merece la pena Y para todos aquellos Que no podéis pasaros Un ninja road Lo he dicho muchísimas veces Es parte de Acabar de empezar En un juego No es Un modo juego Asequible para todo el mundo Al igual que los super impacts Así que Tendréis que tener paciencia Y decirle que no A unos cuantos ninja roads Pero bueno También recordad Se acaba La tienda esta Si no habéis gastado Todas las bandanas Gastadlas Yo las he gastado todas Lo único que he hecho Ha sido comprar Pildoritas de estas De busteo de vida Que siempre me faltan O que siempre hacen falta La verdad Y no he farmeado Shishui Pero farmeé lo importante Que fuese acquisition Stone completa Y bueno Ya veremos si Por lo que sea Algún día Vuelve a salir Shishui De alguna forma Y si no Pues me da bastante igual Ya lo sabéis Si vosotros habéis conseguido Farmear todo Enhorabuena La verdad es que No es una mala carta Pero a mi supongo Que me ganaba Un poquito la pereza Así que Sin más Lo que os recomiendo Es que gastéis Si o si las bandanas Porque si no Las perdéis Las perdéis hoy Así que Dadle caña Gastad esas moneditas Y por último Creo que no me queda Mucho más que hablar Quería hablar también De este login bonus Porque sinceramente No sé si ha empezado ya Porque a mi No me han dado perlas Durante un par de días Así que Esto empieza El 14 Si esto ha empezado El 14 Del 5 Si que ha empezado ya Sería 14 15 16 17 18 19 20 No sé No me cuadra No me cuadra Porque llevan un par de días Sin darme perlas Ya os digo No sé No me cuadra No me cuadra Igualmente Está ese login bonus activo Recordad que ya lo mencioné En el En el antiguo En el anterior Novedades desde Japón Y básicamente A recibir perlitas Mañana Que es lo que esperamos Cositas interesantes El nuevo El nuevo Super Impact Y el nuevo lanzamiento Del nuevo Blazing Festival Ese nuevo Pain Tengo muchas muchas ganas De verlo Puede ser Pain Puede ser cualquier cosa Pero todos pensamos Y creemos Que va a ser Pain Ya veremos Yo tengo muchas esperanzas Y tengo muchas muchas ganas De ver Que son Que es lo que son Capaces de sacar Porque molaría Ahora que han sacado Las cartas duales Aunque le quitaría Un poco de protagonismo Y un poco de importancia Al hecho de haberlo sacado ¿Os molaría Que sacasen un Pain Con las 6 sendas? Eso Yo creo que sería Un LR Lo equivalente a un LR Un 7 estrellas Como nosotros lo conocemos Que salís un 7 estrellas Con todas las sendas Que salga en la propia carta Todas las sendas de Pain Eso molaría un montón Un montón Aunque luego en el En el propio evento Solo veamos a uno O que vaya cambiando De alguna forma Pero que en la propia carta Salís en las 6 sendas de Pain Molaría un huevo Molaría muchísimo Ya veremos Tengo muchas ganas De ver lo que Lo que puede llegar mañana Estoy Lo digo siempre Soy muy pesado Con ese aspecto Pero estoy últimamente Muy 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 contento Con el Blazing Al mismo tiempo Espero por favor Que saquen un nuevo Phantom Castle Se agradecería Y ya sin más Esperar Tenemos un montón De novedades mañana Así que Todos atentos Todos a darle caña Al farmeíto Porque siempre estos juegos Nos mantienen Bastante ocupados Y nada más Me despido por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si es así Dejad un pedazo de like Y suscríbete Que ayudáis un montonazo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!